...aplicar esta situación por la que están viviendo. Bueno, ahí contabas de la reunión en Radio Mitre, ella también contando que él está estable dentro del cuadro grave que obviamente atraviesa, y la palabra de colegas, Luis Ventura y otros colegas a los que fuimos a buscar justamente para opinar de la cobertura mediática de este caso. Planteaste el debate, un poco, ¿no? Con el enojo, como hijo, ¿qué harías ante una situación parecida a la que está viviendo Jorge Lanata? ¿Yo, hijo? Planchazo en el pecho y adentro. A mí no me frena nadie. Que mirá que se está muriendo mi viejo y me voy a quedar afuera, ¿perdón? Yo no digo qué se deba hacer, no lo aconsejo. Cada uno vive la partida del ser querido de la manera que puede. Es una etapa de mucho dolor, mucha angustia, mucha turbulencia. Todo el mundo viene a aconsejarte, todo el mundo tiene la verdad. Y te queda la cabeza así, el corazón destrozado. Son momentos muy difíciles. Por eso para tomar decisiones, ¿no? Pero acá parece como que hay dos bandos. Se mezcla el pensamiento con la realidad y con el corazón. Sí, sí, claro. El corazón también, el corazón te dice una cosa y la cabeza te dice otra muchas veces. No siempre coincide el corazón con la cabeza. Y afloran todas las miserias. ¿Sorprendió todo lo que vimos, todo lo que surgió en este tiempo? No, no, no. Además había cosas que yo ya las estaba conociendo. ¿Y este es solo el comienzo? Cuando Jorge no esté, ¿vos pensás que va a ser peor? Y mirá, mirá los grandes que han partido en determinado momento. Ojalá que no, no pase esto con Jorge, no quiere decir que vaya a partir. Yo le tengo fe al toro. El tipo está aguantando, ¿eh? El tipo está jugando la guerra mundial solo. ¿Te sentís que hay villanos de un lado o del otro? En todos lados, en todos lados. Pero muchas veces no son villanos genuinos. Son villanos en función de defender lo propio. Tienen posturas y miradas diferentes. Entonces te convertís en villano porque no coincidís con el que tiene la mirada de enfrente. Además, cuando tenés muchas administraciones, evidentemente cada uno defiende la propia. ¿Es toda una cuestión de plata, de lo que va a quedar? Y mirá, mirá el ensamble de familia. Si querés, te hago la lista. Tu ex socio, compañero de trabajo, Jorgito Rial, pone que lo que están haciendo con él los médicos es realmente abominable. ¿Sentís, compartís esta sensación que lo que están haciendo con Jorge la nata es...? Vuelvo a repetir, si está lúcido él decidirá él. Y si no está lúcido, decidirá la persona que se ponga los pantalones y tome las decisiones. Muchas veces es una cuestión de ponerse los pantalones. Una vez te toca limpiar el piso y otra vez te toma sentarse en el trono presidencial. Es así. La enfermedad te lleva a esos lugares. Hay veces que estás mano a mano con la muerte ahí dando vuelta alrededor de la cama y... Y estás vos solo y tenés que decidir. Y cuando tenés que decidir, decidí lo que favorece más al cuadro de situación. ¿Jorge fue desprolijo en eso, quizás? No lo sé, no me voy a... ¿Qué poder que le hizo...? Cada uno vive como puede y como lo deja. La verdad es esa. Siempre se habló de que con la plata era medio desastroso. Claro, pero esto... Hizo mucha plata. Por algo son genios los Maradona, ¿viste? Por algo son genios los tipos. Viven de... Perciben su actividad desde otro lugar. Entonces son genios. Cuando hicieron tanta, después no saben cómo manejarle. ¿Qué hago con todo esto?